¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Triple Genese Radio. Aquí estamos como cada jueves a las 8 de la noche por 1contra1web.com, la casa del básquet argentino, para vivir un nuevo programa relativo al básquet de Boca, como siempre, en Triple Genese. Estamos contentos porque ha sido una linda semana que comenzó el domingo con la primera victoria de Boca frente a Peñarol en la reclasificación y luego se coronó el martes con otra victoria más por esta serie al mejor de 5 partidos, que ya tiene entonces a Boca 2 a 0. Peñarol se mostró muy batallador durante buena parte de los primeros 20-30 minutos de los primeros dos partidos, fueron partidos muy similares, pero finalmente Boca pudo doblarle la mano y terminar haciendo grandes juegos. Son tan parecidos entre sí que me cuesta separarlos, pero realmente fueron muy buenos partidos de alto goleo y en donde en los dos Boca pudo sacar adelante un partido que parecía mucho más complicado de lo que en principio uno podía esperar. Peñarol batalló mucho, en los dos partidos la primera mitad fue parejísima, terminaron casi empatados y finalmente en el tercer cuarto terminan rompiéndose ambos juegos. En el segundo de la mano de Leo Schattmann con una espectacular aparición con una rafa de triples y en el primero con un colectivo mucho más repartido que también tuvo un momento de quiebre sobre el final del tercero donde Boca había sacado nada más que 4 puntos, pero en los últimos 12 segundos le metió 8 puntos más en una serie de fallos y situaciones que lo favorecieron un poco para irse arriba por 12 y ahí sí terminar de jugar el último cuarto con mucha más comodidad. Esto es Triple Genese, mi nombre es Juan Pablo Ferré y hoy vamos a seguir analizando lo que es la serie contra Peñarol y qué le espera Boca también más adelante. Están en la radio, está Walter Silva, hasta donde yo sé, no sé si vino Facu hoy. Walter, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los hinchas de Boca que están prendidos a esta nueva emisión de Triple Genese. Hoy acá en el estudio estoy solo como equipo de Triple Genese, por supuesto está Ison Patoco ahora en la operación, está Leo Margo también y obviamente como bien dijo Juan al inicio venimos con una alegría diferente porque ya habíamos dicho en los últimos programas lo bien que estábamos viendo a Boca y ahora encontramos a un equipo que en Playoffs está mostrando cierta superioridad ante un equipo que también le presenta batalla, el cual molesta en cada uno de los partidos sí hace su parte por querer llevarse los encuentros, pero bueno hemos visto dos juegos donde Boca terminó sacando resultado satisfactorio con buenos números, pero por supuesto con bastantes cosas para analizar de un juego y otro o por qué no todo el conjunto entendiendo que este viernes será la próxima vez que se van a enfrentar nuevamente, en este caso con Boca con la posibilidad de liquidar la serie y avanzar a la siguiente instancia que ya sería cuartos de final de la Liga Nacional. Sí, y no será nada fácil porque para agregarle un poco de emoción a la cosa Tucker terminó con un golpe muy duro en la pierna derecha, si no me equivoco. Sí, es más, ya había entrado, lo dijimos en la transmisión, incluso lo habíamos hablado en off antes de iniciar la misma, que a Dar Tucker se lo veía en los movimientos pre-competitivos molesto, moviendo un poco el tobillo, teniendo la cinta kinesiológica digamos pegada de una manera que hacía notar que era el talón de Aquiles, el tendón de Aquiles el que necesitaba hacer contenido. Leo Schattmann también tenía un apósito similar pero que se notaba que era más que nada para el gemelo, por como estaba agarrada la cinta en la pierna de Dar Tucker se notaba que era algo más grande, o por lo menos necesitaba una contención mucho mayor, y en una jugada, más allá de que lo vimos un tanto incómodo molesto, con cara de incomodidad en el precalentamiento, se lo vio muy bien en el partido hasta que en un rompimiento se cae junto con Al Thornton, y ahí ya lo vimos hacer el gesto de dolor, que lo acompañen los compañeros para que salga, intentó tomar sus lanzamientos pero ya ahí mismo lo fueron a ver los doctores, así que tuvo que salir, había sido falta en detrimento a él, le correspondían tomar tiros pero no lo pudo hacer, y luego ya con el final del partido, con hielo en su tobillo, con la zapatilla en la mano, así que entendemos que esa situación haya hecho mella, por supuesto, en el físico del jugador, en este caso, en el tendón de Aquiles de su pierna derecha, y bueno, obviamente que no deja de ser una alarma para lo que viene, y es por ahí el punto negro que tenemos que mencionar de esta serie, porque después todo venía siendo favorable. Sí, sí, totalmente, como decís, es la única cuestión que pone un poco de zozobra en la situación de Boca, la otra obviamente es ir a jugar al poli, que no es una tarea fácil, lo hemos vivido el playoff pasado, el poli se hace notar en diferentes maneras, no solo porque tiene gran hinchada, sino porque yo recuerdo aquellos partidos que los árbitros estuvieron bastante parciales en aquel momento para la localidad, es fácil ponerse en esa postura de todas maneras, pero me parece recordarlo de esa forma, como que estaba difícil el partido en ese sentido, siendo que es un partido de playoff, podrían decir lo mismo los jugadores de Peñarol en los partidos en la Bonerita, claro está, porque el roce es mucho mayor en partidos de playoff, se juegan todos, y el límite parece que se corriera un poquito, y hay veces que parece que se corre y después vuelve para atrás y entonces los jugadores se quieren matar porque ya van por la tercera falta. Cosa que le pasó a Balvin, también, como local, el último partido, tuvo que salir por tres faltas en el segundo cuarto, prácticamente perderse el resto del partido, porque entró en el último cuarto después, ya casi frío, fuera de ritmo, y no pudo aportar demasiado, pero sí, el poli juega su partido también, así como lo juega la Bonerita, así que esa es otra de las cuestiones a tener en cuenta, y por supuesto la otra tiene que ver con qué pasa o qué puede llegar a pasar con Le Brian Nash, un jugador que vino, ya había jugado en Peñarol y que jugó en un montón de otros equipos de varias ligas cercanas, algunas mejores, otras no tanto, pero mucha experiencia jugando en Japón, en la segunda de Japón, en algunas ligas que se cobra muy bien, en algunas otras ligas donde se compite muy bien, y también había jugado justamente Peñarol promediando 20 puntos por partido hace pocos años, y venía de promediar 20 puntos por partido en la Liga Uruguaya hace días nada más. Así como terminó su participación allá, vino a jugar acá, y me imagino, como decía el otro día en la transmisión, que no debe ser fácil caer a un equipo ya completamente armado y que clasificó número 12, a ver si puede ocupar un lugar en lo que es la siguiente fase de playoffs, con los pergaminos de tener 20 puntos en la mano, digamos, de promedio, y tener que amoldarte a un equipo que quizás no tuvo el mejor andar, porque 12 es una posición bastante retrasada dentro de la tabla. Bueno, por algo está en la parte recta clasificatoria, igual que Boca, pero último, ¿no? Número 12. Así que hay que ver cómo se acomoda, si puede llegar a entrenar con el equipo, cosa que probablemente no haya hecho, porque llegó hace muy poco tiempo, y en estos dos partidos la verdad que no le ha funcionado para nada. En el último directamente jugó tan mal que debe haber jugado unos 10 minutos y no más, tuvo que sacarlo Capelli porque no le estaba sirviendo de nada tenerlo en cancha, y ha estado más preocupado por quejarse de faltas y de roces que de otra cosa. Pero claramente hasta el momento no ha sido un gran valor para el conjunto de Capelli. Así que, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta porque jugadores así, un día se activan con una venda en los ojos y aún así te meten 30 puntos, 30 puntos, y ahí no sabes por dónde confundamos. Sin ir más lejos, así como decís que hay jugadores que cuando se activan son bastante indetenibles, me recuerda, sin ir más lejos, a Stefan Pettigrew que debuta en Peñarol ante Boca, se había recién bajado del avión, le dieron los cortos para que se ponga y metió 35 puntos, la rompió toda. Pero con respecto al Lebray y a Nash, se vieron dos partidos distintos desde la estadística por lo menos y también en la sensación que nos dejó en las transmisiones porque tenés en el primer juego, recién llegado, se esperaba, bueno ya había estos pergaminos que había mencionado Juan al principio, eran los que determinaban que iba a ser un jugador importante y que su equipo le iba a dar el balón bastante para que Tommy resuelva y encuentre su juego en el andar del mismo, ¿no? Y bueno, terminó ese partido jugando más de 20 minutos, anotando 16 puntos, incluso había tomado 4 rebotes en defensa, había existido una pelota. Ya que tenés, Walter, las estadísticas a mano, mencionó también los tiros de campo, porque me parece que a pesar de que hizo 16 puntos, no fue un buen partido de Nash. Una cosa más, digamos, al ataque de esta temporada, que sin destacarse mucho, igual te mete 15, 16 puntos. No, no, a ver, el primer juego de Nash, más allá de que fueron 16 puntos, fue bastante bueno porque terminó tirando 4 de 8 de 2 puntos, sino 50%, un triple en un solo intento y 5 de 8 en tiros libres. La revaloración de él le da 16, o sea, es... A mí no me parece que haya buen partido, más allá de... Para un tipo recién llegado, independientemente de sus números, que al fin y al cabo más o menos que los cumple... No, no, los números son buenos, sin duda, pero en la lectura del partido no me parece que haya pesado, digamos. Ahí vamos, ahí vamos, porque el tipo, primero, bueno, jugó, como dijimos, más o menos 20 minutos en una administración bastante... a ver, no es que estuvo un rato, no es que jugó los 20 minutos de corrido, ni fue determinante como para entrar un rato y no salir más, sino que tuvo diferentes momentos en donde Peñarol lo supo utilizar de manera, pongámosle que eficiente, bueno, tan eficiente no, porque a ver, si no hubiese tenido números o porcentajes más altos, no solo los números, sino que los porcentajes hubieran sido buenos, pero más o menos se acomodó y se estaba como tratando de reacomodar a cómo se juega la Liga Nacional, siendo de que ya había jugado una temporada completa. Como que estaba todavía en ese proceso de, bueno, a ver cómo era esto, cómo era jugar esta liga, cómo era jugar en esta cancha, uh, la cancha está nueva, ah, es playoff, listo, vamos a jugar. Ahora, el segundo juego, en la cara del Brian Nash se veía incomodidad, se lo notaba perdido, en la transmisión dijimos que, bueno, todavía se ve que el jet lag le estaba pasando factura, pero la realidad es que estaba con cara de no sé qué hago, no sé qué hacer, no sé para dónde atacar, no tengo confianza en mi juego y termino jugando. 12 minutos, poco más de 12 minutos, cero puntos, con solamente dos tiros de campo, nada más. Claro, sí, sí, mirá, yo, bueno, ya te lo he contradicho, pero para mí el primer partido no es bueno de Nash, y esa gestualidad que vos decís que se notó más en el segundo partido, para mí ya la traía desde el primero, por eso te digo, en el primero se notó que se estaba fastidioso con los árbitros, quería que le cobren todo, jugadas que por ahí me decían algo y otras que eran absolutamente nada, se quedaban mirando así con los brazos abiertos a los árbitros como pidiendo algo. Sin más lejos, esa situación fue la que fagocita la remontada de boca, porque de una falta, que era falta común, y que solamente eran dos tiros, sale la falta técnica, por el reclamo del mismo Lebré de Nash, por algo que él mismo no entendía, y se da esos dos tiros por la falta común, el tiro libre, la reposición, y encima el triple de Cocomagnoli para cerrar el tercer cuarto y sacar una ventaja que habíamos dicho que podía ser más de 10 y terminó siendo de 12, hasta nos habíamos quedado cortos con el vaticinio que habíamos hecho nosotros mismos, más que vaticinio, el deseo que teníamos respecto a ese tipo de situación por lo que faltaba, y que por lo menos en tema número, es verdad que el primer partido fue mejor que el segundo, el primero era lo esperable para un tipo que recién llegaba, pero hay que decir que va a depender mucho de lo que haga Peñarol para que veamos otro tipo, otro de Brian Nash en el tercero, ya llega el club, ya lo miran los dirigentes, ya conoce a la gente, ya se va a entrenar, por ahí recuerda cómo era la cosa cuando vaya a entrenar a Peñarol mismo, así que lo más probable es que diciendo de que no es un día en el medio, sino que tuvieron el viaje, pasaron un par de días más, va a ser muy distinto para él. Yo creo que se puede resumir en que el segundo partido es independible, básicamente ni siquiera las estadísticas lo ayudan, y el primero fue para mí flojo a pesar de las estadísticas, pero lo que esto demuestra es que aún teniendo un partido flojo de 20 minutos, puede hacer 16 puntos como si nada, entonces ese es el problema, y a eso íbamos con, hay que ver qué pasa con el Brian Nash. Sí, sí, bueno, como bien dijimos, ese fue el número del extranjero recién llegado, recordemos a la gente, no recuerdo si lo hicimos en la transmisión anterior, pero bueno, llega a este equipo en este momento de la temporada por el recambio por lesión tras la salida de Jerome Jordan, que era otro tipo de jugador, era un pivot clásico, muy alto, bastante jugador de equipo, y que por una lesión casi crónica en la rodilla es que se termina yendo, el equipo lo corta y aprovecha esa situación para, entrando a playoff, porque bueno, el corte de Jordan fue mucho antes de que termine la fase regular, incluso fue antes del partido con Boca, que si no recuerdo mal, fue su antepenúltimo juego de la fase regular. Ahí estábamos viendo imágenes del segundo partido, en la humorista el martes, y ya que estamos podemos empezar a hablar un poco de lo que pasó en el partido, porque hablamos un montón de tiempo de la obra de Nash, cosa que no debería ser tan importante. Boca jugó realmente dos partidos muy buenos, muy buenos, con la particularidad de que el primero se rompió demasiado claramente en un momento puntual, que fue el que mencionabas recién, el de la falta técnica de Nash, y el de la falta antideportiva, que había sido de Alderete, me parece. Boca nada más lleva cuatro puntos de diferencia, había sido un primer tiempo parejísimo, de muy bajo golero. Bueno, si es más lejos, para que vayamos viendo más o menos cómo venía dándose ese encuentro, veníamos 21 iguales, el primer cuarto, 15-14 el segundo, y hasta ese rato, Boca estaba abajo 14-15, en ese periodo. Bueno, pasa estas cuestiones, pasa esto, bueno, Boca tenía en el global una diferencia de cuatro. Claro, hasta no hace mucho antes, Boca todavía estaba perdiendo por uno, pero después remonta un poquito y pasa a ganar por cuatro, y después pasa todo esto que contamos. Primero la falta antideportiva que hace Alderete, que envía la línea contra Traylor, fue, entra Mainoldi en reemplazo, porque Traylor se golpea fuerte y entonces entran los médicos, entonces Traylor debe salir para que lo reemplace Mainoldi, para mí una viva del cuerpo técnico, porque Traylor es un muy mal tirador de libres, ingresa Mainoldi y lanza los dos, y después había posesión, después de la posesión meten un triple, creo que Jatman, y después en la salida, creo que con nueve segundos o algo por el estilo, pierde la pelota rápidamente Piñerón, y de la salida con nueve décimas nada más, una salida larga, toma la bola, gira y lanza Mainoldi un triple más, que hace que la diferencia en ese momento ya sea de 16, porque le convierte 12 puntos consecutivos. Terminando el cuarto, el tercer cuarto, el periodo de esos 10 minutos, 26 a 15, dijimos 14 a 15, y después pasa 26 a 15. Exactamente. Bueno, ahí están esos 12 puntos, y a partir de ahí se rompió todo, Peñerón intentó un poco más, pero Boca jugó mucho mejor todavía el último cuarto, y lo aplastó, y la mayor diferencia la sacan el último cuarto, ya con Tucker desatado, con Jatman metiendo tres triples consecutivos, con defensas buenas y con muchos errores de Peñerón. Sí, sí, en un momento hasta parecía que el partido ya se, bueno, más el segundo, pero en el primero como que ya se estaba quebrado, y algunos jugadores empezaron como a irse del partido, entre ellos el mismo LeBroni y Nash, que tuvo un par de situaciones que le permitieron engrosar estos puntos, por eso es que, ahora recordándolo bien, la planilla le da esos 16 puntos, que 6 habrán sido en ese tramo, y más allá de que se maquilla la cuestión, Boca ya había sacado una diferencia, ese cuarto, el último termina 32-28, como para que se den cuenta el goleo que se estuvo dando durante ese momento, y termina 94-78, favorable al Jeneice, que si podemos ver la placa comparativa del juego 1, vamos a estar viendo, que ahí se ve, gracias a la operación de Isondú Patoko, cómo fueron los porcentajes de cada uno, de tiros de campo para Boca, 32-73, 46 de dobles, 41 de triple, que no venía siendo tan generoso al inicio, y es sobre el final, es que se termina acomodando ese número, Boca ha tirado a 31. Si, si no recuerdo mal, también sucede que al final hubo, como el partido ya estaba quebrado, entraron los chicos, tiraron un par de triples más, o sea, con el partido ya muerto las estadísticas mutaron, pero en realidad eran mejores que eso todavía. Sí, y bueno, sin ir más lejos, otra estadística que llama mucho la atención, es la de los rebotes, principalmente los ofensivos, porque Boca gana la lucha rebotera 39-32, pero baja 12 rebotes ofensivos en ese partido, hubo mucha segunda oportunidad en esa situación. ¿El número de asistencia está bien, Walter? No, no. No, no, sí. Bueno, no, 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 de verdad, ya te lo digo bien, porque justo lo tenemos acá, el número de asistencias de ese partido, del 1, asistencias 17. Ah, bien, es un número más normal, ya, 39. Sí, sí, 39 hubiésemos tenido, aparte de mucha generosidad. Muchos, muchos más puntos, ¿no? Claro. No, no sé si más puntos, sino que hubiese sido mucho más generoso, y siendo que este partido tuvo momentos en donde muchos jugadores tuvieron que ser, de mandarse al canasto ya con el balón dominado, ¿no? Es que hubo una sucesión de jugadas que encontraron siempre al mejor ubicado, o tirar al IUD, o dejar un último pase para que alguien quede solo frente al canasto y solo haga los dos pasitos y meta el doble, sino que se disputó mucho más, porque los primeros tres cuartos hasta ese momento fueron súper, súper, súper apretados. Hay dos cuestiones que me encantaría poder apoyarme en imágenes para esto, pero lamentablemente, como salió por DirecTV, no hacen ningún tipo de resumen de imágenes, entonces van a tener que imaginárselo con la dificultad que conlleva, ¿no? Imaginarse una jugada de 10 jugadores dentro de la cancha moviéndose de determinada manera. Pero para mí luego dos claves en el primer partido, que tuvieron a Jatman de protagonista en una parte y a la defensa de Boca de protagonista en la segunda, que quizás no fueron, porque como decimos en el primer partido lo que se rompe es en esos últimos 30 segundos del tercer cuarto, pero sí seguramente contribuyeron a que el resultado final fuera el que fue. En el principio del partido, Peñarol empieza a jugarle a trape a Jatman cuando pone la pelota en el suelo. Desde el perímetro, muy lejos del aro, salía su marcador y un marcador más se despegaba de su marca para hacerle doble marca contra la línea y de esa manera complicarle el drible a Jatman y no dejarlo jugar con creatividad, para asistir y demás. Inmediatamente Jatman ya leyó esa situación, o Boca ya leyó esa situación, porque conocemos y hemos estado hablando durante tres años, hace ya que Jatman juega en Boca y ya hemos hablado de esto. Le ha pasado en un momento de su estadía en Boca que le empezaron a dolar la marca de esta misma manera y le generaron muchísimas pérdidas. Y Jatman pasó de ser un jugador clave para Boca a entrar en un bajón del que no podía salir, justamente provocado por esta situación. Inmediatamente Jatman dejó de recibir la bola para picarla y Boca empezó a jugar por otros lados y a partir de ahí a repartirse la pelota. Obviamente Jatman tuvo que bancarse a de Felipo en la marca que es una especie de sanguijuela, no se te pega nunca, corre como loco y cuando puede te pega. Un jugador de esos lindos para tener en tu equipo. Pero claro, Jatman terminó el primer tiempo sin puntos, o casi sin tiros al aro y sin puntos de cancha. Por otro lado, Boca en el primer tiempo recibió ataques de Peñarol por el pick and roll central. Uno, dos, tres, cuatro, diez, veinticinco, todos, todos los ataques eran por el pick central y Boca no los podía defender. Había pasado lo mismo en el último partido por liga, por fase regular con Peñarol en la bombonurita, hace, fue cenada, hace menos de veinte días, con la diferencia de que Boca lo defendía mejor cerca del canasto. Dejaba funcionar el pick and roll y cuando llegaba a la definición, por buena defensa de Boca o por mala definición de los jugadores de Peñarol, no lograban convertir demasiado. Y Boca se fue llevando a ese partido de fase regular con mayor comodidad. En este partido ese pick and roll estaba más aceitado y empezó a funcionar con Cafar, con el pick and pop, con el alerete, con Thornton, con la corrida finalmente sin el pase al que rola y finalizando el base. De todas las maneras, con San Simón y con Marinotti empezaba a jugar lo mejor Peñarol y a hacer muchos puntos. Esas dos cosas en el segundo tiempo cambian. Por un lado, Jarman empieza a dejar de recibir la bola para picarla, simplemente por diseño y por lo que sea, Jarman empieza a buscar el pase para tirar y nada más. Y el equipo empieza a jugar para que Jarman reciba y tire. Y Jarman convierte en tres triples casi consecutivos. Y después, por otro lado, ya al principio del tercer cuarto cambia algo a la defensa de Boca que hace que en el pick and roll el pivote Boca, el defensor, en vez de perseguir al que iba a ir al canasto, corta la posibilidad de que cruce el eje de cancha con lo que se llama en este plardo, de manera tal que el que llevó a la pelota tiene que retroceder. Y ya de esa manera el pick and roll no funciona. Lo hizo dos o tres veces con Barber, funcionó, porque Barber después de ese retroceso del atacante volvía a tiempo a su marcador. Y a Peñarol se le complicó el armado de juego. Después Barber terminó saliendo, no entró más porque algún error tuvo y no fue tan trascendental ese cambio. Pero de por sí, que lo hayan hecho, ya le generó una incomodidad a Peñarol como para tener en cuenta los siguientes partidos. Y me parece que ambas cosas tácticas terminaron sin ser lo más determinante, porque insisto que lo más determinante fue ese momento pequeño de pocos segundos en donde Boca saca 12 o 14 puntos de ventaja con ese último triple de Main o el 10 de más. Pero sí contribuyeron a que en el general del partido el trámite fuera mucho más favorable a Boca de lo que empezó siendo y de lo que fue tan parejo al principio. Bueno, es que al fin y al cabo necesitaba de alguna manera ese tipo de construcción. A ver, en los juegos de oposición obviamente que es la lucha entre la defensa y el ataque. Peñarol tenía bien diseñado el suyo que le estaba dando su rédito y Boca de alguna manera empezó ya sea con martillo y clavos o con masa y corta fierros a picarle los pilares a esa ofensiva, siendo de que después Peñarol tuvo que encontrar alguna que otra situación para resolver ofensivamente. Y a partir de ahí Boca solidificó su defensa, porque al quitarle los pilares de la ofensiva los puso para la suya, salir a la contra. Y por ejemplo, de lo que decías de Lionel Yatman, Lionel Yatman tenía 0 puntos hasta el último cuarto de ese primer partido. Sí, sí, claramente. Y en el momento que se destapa, se destapa saliendo a recibir y tirar. El rulo en su tiro preferido, el que todos admiramos porque es maravilloso como lo hace. Y con una efectividad total. Solo el tercero fue diferente porque queda con la marca de Thornton y le hace una magia y le tira. Pero los otros dos fueron saliendo del rulo. Y en el último partido y en el segundo pasó algo bastante parecido. Pero también pasó algo diferente. Pasó algo bastante parecido con Jarman, que tuvo un primer y segundo cuarto bastante flojos. Y en el tercero logra empezar a recibir la bola con comodidad y salir del rulo y tirar. Y salir del rulo y tirar. Con la particularidad de que el que estaba en cancha era Martín Leiva. Y Martín Leiva, con las cortinas, es el mejor amigo de todos los tiradores. Y esto quedó tan claro el otro día. Pero tan claro. Porque de repente fue como una luz que ilumina a todo aquel que alguna vez dice ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que este señor de 43 años siga jugando en Boca? Bueno, el juego de básquet es un juego de rol. Y este rol difícilmente alguien lo haga mejor que Leiva. Y si lo hace bien como lo hizo el otro día, es un arma prácticamente tan letal como el tiro. Obviamente que el tiro tiene que entrar. Pero el tiro va a tener más posibilidad de entrar si el jugador está cómodo tirándolo. Y con Leiva al lado, va a tirar cómodo. Uno de esos tiros se da la situación donde lo estaba persiguiendo Joaquín Balinotti por el cambio, Leonel Shatman. Y en un momento que nos costó hacer la pregunta. Bueno, ¿quién metió la cortina? Fue una cortina porque llega Leonel Shatman y tiene tanto tiempo para armar un tiro. Y después en la repetición se ve, que lo vamos a ver ahora cuando estemos pasando las declaraciones que los jugadores hicieron a la transmisión oficial, a la de Teresa Sports. Porque esa jugada se repite. Y se ve como entre Eddie Traylor le complican el cambio. Esa cortina es doble muchas veces. Sí, hay que decirlo. Es especialmente para que Shatman haga lo que tiene que hacer. Y que, bueno, esa fue tan buena que termina chocándose con la cortina y sin que sea falta desparramado en el piso porque no encuentra forma por donde salir. Y para cuando llega ya Leonel Shatman estaba con los dedos despegándose de la pelota y nosotros ya festejando porque ya veíamos que entraba. Sin contar que en el último juego, en el juego 2, mete... 1, 5, 6... Sí, mete 4 de 6... Perdón, 5 de 6 de 3 puntos. ¿En el tercer cuarto? En el segundo tiempo. En el tercer y último cuarto. Sí, en el tercer y último cuarto. Donde ya era una seguridad desde el momento que despegaba la pelota de los dedos de Leonel Shatman de que iba a ser triple. Y eso también terminó de liquidar el segundo juego que también después se termina maquillando pero saca una ventaja muy 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 grande en ese último periodo. Sí, sí, sí. Después se maquilla pero realmente otra vez Peñarol entra en una especie de nebulosa en donde ya no sabía por dónde arrancar. Lo golpea. El cuarto que se llama lo derrumba a Peñarol. Que iba a decir esto también. Cambia un poquito la forma de juego en el segundo partido. No es tan diferente pero en lugar de ir con el pick and roll hasta el fondo el llevador de pelota habría para el triple. La diferencia principal fue que Peñarol tiró muy bien de triple en el segundo partido. Cosa que primero no. Entonces al tener la facilidad del aro abierto desde afuera sea quien sea quien tome el tiro probablemente Monacci que es el que más soledad tiene para tomar los lanzamientos la cosa va cambiando. Aparte de que Thornton tuvo su momento. Y también hay que destacar algo que no habíamos mencionado en el último partido Peñarol saca 7 de ventaja en el primer cuarto 17-10 y Boca lo remonta casi de inmediato. Y vuelve a pasar al frente. Que termina ese primer cuarto como dijiste 17-10 10-17 es el tanteador en el momento en que Peñarol saca la máxima y el cuarto termina 22-19. Sí, sí, sí. Favorable. Una recontra buenísima racha mete Boca. Y a todo esto otra vez, ¿no? Muy buen partido de Mainol y los dos muy buen partido de Schattmann más que el segundo que el primero porque el primero estuvo ausente prácticamente hasta el último cuarto cuando Boca ya había sacado la ventaja buenos partidos de Mata el primero, la fibra trascendental fue Balbi en el segundo tuvo que prácticamente no jugar porque enseguida hizo tres faltas y salió de la rotación entró Guerrero y lo hizo muy bien sin ser ninguna maravilla y con las falencias o dificultades que tiene en defensa pero cumpliendo muy bien con creces en el tiro en la penetración en el armado del juego y buen partido buenos partidos de Tucker el primero también igual que Schattmann en el último cuarto y el segundo diseminando un par de puntitos por todos lados terminó saliendo creo que por la lesión con nueve puntos pero dentro de todo es un partido criterioso de Tucker que es lo que uno espera también, ¿no? si no te va a hacer el Tucker de San Lorenzo que te hacía 25 puntos todos los partidos por lo menos que piense lo que va a hacer y que rinda como corresponde, ¿no? y aunque sean nueve puntos son nueve puntos buenos bien generados por último vuelvo a destacar a Traylor a mí es un jugador que la verdad me gusta mucho me parece un trabajador un jugador muy útil para el equipo buen defensor en el primer partido lo defendió muy bien a Nash en un momento lo tuvo que defender a Thornton le metió una etapa tremenda no es un jugador que se destaque con estadísticas Traylor en general juega poco y termina con estadísticas bajas ni siquiera se destaca en rebotes pero es un jugador que cuando está siento que colabora mucho y en el primer partido jugó bien Barber que hasta, bueno, mencionábamos esta diferencia que hacía el step largo y volvía a defender bien y lo hizo bastante bien y además se hizo cargo de la ofensiva de los primeros puntos de Boca y durante buena parte del partido fue el goleador del equipo en el segundo no jugó tan bien, ¿no? ahora ya me estoy confundiendo un poco pero no tuvo no tuvo grandes estadísticas tampoco la vuelta no, bueno el segundo juego termina jugando 20 minutos un poco más de 20 minutos y termina solo con 5 puntos pero después, bueno ah, perdón ahí me acordé es Leiva el que lo reemplaza Leiva es el que pone las cortinas Leiva ya tiene un gran partido un gran partido ya también desde la estadística o sea, metió 8 puntos Leiva pudo meter más si hubiera metido algún libre pero los 8, digo bien 6 6, bueno los 6 uno en un ancho otro en una caída hacia el ar en un pick and roll jugadas muy bien planteadas y que son las que tiene que hacer digamos las que cuando las cerra uno se fastidia pero bueno le pasa a todos, ¿no? y en este caso las metió bueno, antes pero sí sí, sí, cerra no, bueno y a partir de esas buenas acciones y principalmente a partir de darle el espacio a Jarman Leiva terminó jugando muchísimos minutos debe haber jugado 15 aproximadamente jugó sí, casi 15 minutos bueno mucho más de lo que suele jugar así que en términos generales ha sido bueno partido de boca con buenos valores individuales y colectivos bueno, por eso es que vamos a ver ahora la comparativa del segundo juego para que se quede también plasmado en números ahora mejoraron mucho los porcentajes y fíjate por ejemplo el de 3 puntos que habíamos dicho que se acomoda sobre el final en un 43% ahora se sube un 63% 15 de 24 en tiros de 3 al final entraron los pibes y también metieron triples y también metieron triples eso también hay que mencionarlo la lucha rebotera sigue siendo favorable al Cheneise incluso con los ofensivos que además de ser 12 ahora fueron 8 las asistencias ahí están ahí están bien y son más parejas 21 y 17 el tema pérdidas también que era algo que a boca le terminó siendo un lastre durante la temporada había tenido muchas pérdidas en el inicio de este partido y después lo terminó acomodando sobre el final por eso es que terminan empatados en 12 la de los libres bueno pudo haber sido mejor incluso hubo un momento en el que boca venía perfecto desde desde la línea pero al fin y al cabo terminó siendo un encuentro que si el que venía perfecto fue el primero en el primero terminó nada más que con dos libres cerrados creo que el ataque erró los últimos dos que tiró este fue diferente pero igual un partidazo de boca esos números ahora por si solo si tiras 63% de triple va a ser muy difícil que te vaya mal ni siquiera le hizo falta tirar demasiado ojo porque Peñarol está tirando muy bien también 48 46% de 28 tiros es un buen número de 28 convengamos que también dentro en el juego de boca que como bien decíamos en la transmisión por ahí entre todos los tiradores que tiene iba a preferir que tire Joaquín Tomás Monacci en vez de que tire cualquier otro dentro de los que los perimetrales que pueden llegar a tomar alguna posición ofensiva por diseño y bueno era ese precio que tenían que pagar siendo de que para Colmo Monacci metió algunos de sus triples así que dentro de todo esa cuestión le terminó saliendo beneficioso para boca que terminó como bien mostramos 98-84 el partido se había quebrado mucho antes y se termina maquillando sobre el final de la diferencia que había sacado y para cerrar toda esta serie ahora sí luego de que el primer partido la transmisión oficial le hizo ¿tenemos testimonio? sí, eso mismo bueno, entonces con los testimonios yo me despido del programa porque te dejo a vos que continúes yo tengo un compromiso entonces, mientras Juan Ferrer se despide y lo escucharán en la transmisión del viernes porque al cierre del programa vamos a recordarles que vamos a estar haciendo la transmisión desde el polideportivo Islas Malvinas escuchamos primero a Lionel Shatman que habló en los micrófonos de Tays Sports luego de la victoria y esto era lo que decía tardaste un ratito en calentar motores pero cuando lo calentaste tremé no, bueno antes que nada buenas noches sí, a ver la idea nuestra es siempre que esté quien esté bien tratar de hacerlo entrar en juego y que nos dé cosas hoy me tocó a mí hay otros partidos que lo toca a otro y y todos están preparados en este equipo para rendir y para notar obviamente hay que buscar el momento de cada uno donde decía recién no me tocó a mí nada entraron varias bolas y pudimos hacer una brecha grande también de alguna manera también es peligroso cuando ustedes saben que hay tantos que pueden anotar y que se pueden llegar a confiar en que va a ser otro va a ser otro va a ser otro que a veces eso nos surja porque recién lo hablábamos antes fuera de cámara digamos más allá de que hoy defendieron creo un poco mejor que otros partidos con este volumen ofensivo es muy difícil que un rival les pueda ganar sí se está jugando a tanteador alto estoy viendo un poco los resultados hay muchos equipos que juegan arriba los 80 puntos y es casi normal antes por ahí pedía defendir a 70 65 y hoy es prácticamente imposible se está jugando una dinámica totalmente diferente hay muchos equipos que anotan y muchos hay muchos jugadores que tienen gol de la mano en nuestro caso somos varios también digamos adelante tenemos muchos jugadores que pueden anotar que pueden hacer puntos por eso no digamos tratamos de buscar jugar mejor sabiendo eso y defender bien es lo que es lo que buscamos es lo que nos entendemos hoy se dio que la metimos pero recién te decía también si vos no la metes y no defendes bien seguramente lo podés pagar y más en un juego que puede pasar cualquier cosa ahora ponele hoy quizá no arrancaron defendiendo tan bien y claramente Peñarol quiso sacarte del circuito a vos y a Leo y que quizá jugara más Barber en el uno contra uno cerca del aro no hubo una desesperación por meterte digamos en el juego ofensivo y que le empezaras a meter sino que terminó surgiendo sola con el juego de pase que tanto insiste Carlos si no bueno eso también tuvimos paciencia como equipo tenemos muchos jugadores de mucha jerarquía saben esperar los momentos saben cuando cuando hay que jugar muchas veces toca a Marco a Coco obviamente que Peñarol también hace sus ajustes de un juego a otro vos vas ajustando cosas detalles y vas planeando los partidos seguramente ellos tuvieron un plan nosotros tuvimos otro quizá el plan que teníamos nosotros no lo pudimos ejecutar de la mejor manera sobre todo en el inicio del juego y si lo podemos hacer con fluidez en el segundo tiempo y eso también nos ayudó a sacar esa diferencia pero ya te digo los play-offs son así son partido a partido y el que hace mejor el hincapié en los detalles y le sale bien es el que más chances tiene de ganar a ver en un momento del partido lo hablábamos con José y con Hernán el tema de que una de las críticas en el comienzo de la temporada era el elevado promedio de edad del equipo si hoy digamos si en ese momento te decían van a llegar así a los play-offs ese tema de la edad y de la experiencia hoy les juega muy a favor sí, bueno a ver la experiencia está está claro hay muchos jugadores que han jugado mucho de equipos importantes y ganadores sobre todo entonces nosotros somos conscientes de eso la verdad que el staff y el cuerpo médico que tenemos de primer nivel y tratan todos los días de que estemos al 100% cuando uno no puede entrenar o le pasa algo no entrena o trata digamos de que lleguemos todos entero a los partidos y esa es la idea porque obviamente se siente muchas veces con el trajín de los viajes y demás una liga tan larga tan competitiva se hace sentir y la idea es estar bien para los partidos eso es lo que hablamos nosotros hoy en día agradecemos que estamos todos bien salvo Dara que tuvo recién una molestia o algo pero estamos todos bien y eso gracias a lo que te decía recién al staff que sabe manejar bien las cargas y al cuerpo médico que tenemos que ir de primer nivel ¿y cuánto juega hoy que sean quintos y que tengan que revertir si pasan esta serie con Peñarol dos series más para intentar ir por ese campeonato que supongo que es la meta de ustedes porque el equipo jerarquía para eso tiene ¿cuánto pesa esto que estamos hablando y de tener tipos ganadores como Martín como Marco como vos como Leo como Franco o sea todos tipos que no digamos no van a sentir la presión de esos momentos sean locales o visitantes no bueno obviamente eso se se trata de manejar lo mejor posible ya te digo recién vamos 2 a 0 nos falta un juego todavía y sabemos que Mar del Plata ellos hacen fuerte juegan bien pero no miramos más allá lo nuestro es ahora sabemos lo que somos sabemos lo que tenemos de la manera que jugamos y con eso tenemos que ir a ganar Mar del Plata ahora el viernes después lo demás no miramos más adelante pero nos quedó el quinto puesto nos tocó jugar por la reclasificación ningún problema no se le va a quedar a nadie se le va a quedar los anillos por poner una reclasificación y no quedar entre los cuatro nos tocó esta posición la asumimos y con eso vamos a seguir jugando de acá en adelante ¿cuánto les aumentó la confianza este 13 a 1 acá en la Morerita? no obviamente se hace sentir mucho la gente acá es algo es algo inexplicable digamos están todo el tiempo todo el partido cantando nos sentimos muy bien jugando acá en casa obviamente muchos jugadores crecen y eso es lo importante nada agradecerle a la gente que viene todos los partidos a bancar y nos sentimos bien con eso ya te digo hay que ir ahora a Mar del Plata jugar de visitante y ganar la Jotama si te dijera que hoy son candidatos te lo tomas apresurado o lo tienen que aceptar también partido a partido nosotros tenemos un equipo importante eso lo sabemos pero no miramos más allá del tercer partido gracias gracias a vos y así es como dejaba sus impresiones Carlos Daniel Schattmann el killer que tiene la ofensiva de Boca y no fue el único que habló también estuvo en esa transmisión en la transmisión oficial Franco Balbi que además tuvo ese detalle de bueno completar el regalo a una nena que le había hecho por redes que le había puesto un cartel en los partidos que quería su camiseta le hizo el regalo de la camiseta en las redes de Boca lo pueden ver como es que la nena recibe la 10 de Boca firmada incluso por el mismo jugador pero después de ello habló también con Fabián García con Tays Sports y esta vez lo que dijo ¿sos capaz de ver quizá a vos te toca más particularmente pero la parte positiva de esa situación y de ponerte en tres faltas en el primer cuarto y que el equipo pudiera seguir jugando con la misma intensidad con la misma solidez y con el mismo volumen ofensivo para ganar este partido? Sí a ver yo creo que cambió el partido la entrada de Juan le dio otra dinámica nos dio otra otra defensa y creo que fue positivo por ahí estaba muy personalmente estaba muy apresurado quizás o intentando descifrar lo que ellos nos habían propuesto desde el arranque y bueno cuando no salen las cosas la ansiedad y el nerviosismo por querer hacer juegan y eso se trasladó al armado del equipo Juan le dio otra otra dinámica otra serenidad un poco más tranquilo y creo que nos fue beneficioso porque ahí creo que pudimos dar el cambio del partido para irnos al frente en el primer cuarto por sobre todo a ver vos que sos el base titular del equipo y que está acá como uno de los líderes se te ve permanentemente hablando con Juan ¿qué significa para vos y para Boca que este chico esté en este nivel pudiendo jugar minutos importantes sin que le pese? para mí es importante tener un jugador que tenga la capacidad que tiene él no solamente física y y y atléticamente sino que es un jugador que entiende el juego que agarra todo lo que uno le puede decir y y lo trata de poner en práctica es un chico que el año pasado no tenía minutos y hoy se encuentra con que el segundo base de un equipo que todos lo dan como uno de los candidatos a ganar la liga entonces yo creo que el acompañarlo en ese proceso a mí me hace me hace bien me gusta estar en ese en ese rol obviamente que no estoy constantemente encima de él trato de que de que sea el mismo a la hora de jugar que que no pierda la impronta y la caradurez que tiene para jugar porque eso es lo que lo hace que hoy sea el segundo base y si tratar de de marcarle o de de ayudarlo en algunas cosas es un chico joven que tiene mucho por crecer y creo que que es una gran apuesta del club y él lo está demostrando que que puede jugar no es el de octubre eso está claro ¿cómo? no es el de octubre no 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 sin duda que no sin duda que no creo que ninguno somos los de octubre después de de las fiestas hubo un cambio incluso creo que hasta antes de la fiesta en diciembre hubo un cambio nuestro empezamos a ver las cosas y a tratar de hacer las cosas de otra manera se dio lamentablemente la salida de Gonzalo y creo que que también el haber venido a jugar acá a la bombonerita y con toda nuestra gente creo que nos dio una una identidad un poco un poco no muchísimo más fuerte y es donde más cómodos nos sentimos creo que que lo supimos aprovechar supimos valorar lamentablemente que eso eso lo empezás a valorar cuando pasan las cosas la salida de Gonzalo nos dolió nos golpeó y bueno nos hizo replantear muchas cosas como ya lo hemos dicho todos y estamos acá para demostrar que Gonzalo no se equivocó en el armado del equipo demostrarle y y darle esa confianza que que él depositó en nosotros así que nosotros tratamos de de volcarlo dentro de la cancha gracias Franco muchas gracias y así pasaba Franco Walvi el base de Boca hablando del otro base de Juan Martín Guerrero que también es algo positivo que tenga este tipo de consideraciones respecto no solo a un compañero sino también a alguien que viene de atrás alguien que viene de la cantera y que no deja de ser una apuesta del club como él mismo lo ha dicho entendiendo que como lo habíamos hablado con Bocha de Simone era el jugador que quería que tenga participación que sea el base de Boca en el mediano plazo y ahora estamos viendo de que en esta segunda temporada que le toca jugar o tener minutos en Liga Nacional ahora está sumando no solo sumándolos sino también teniendo minutos de calidad y siendo importante en el equipo y cada vez demostrándolo aún más y no fueron ni Jatman ni Balbi los únicos que hablaron sino que también habló el señor de 43 años el señor Martín Leiva que luego de cumplir la edad que acabamos de decir también tuvo y como lo dijimos hace un rato con Juan un muy buen partido y fue clave para la victoria del Genese en el segundo juego así que esto es lo que dijo Martín Leiva a las cámaras de Leice Sports ¿Estás no peleas? ¿Estás impecable todavía? Sí Sí 43 y estoy vigente a veces no me doy cuenta de la edad que tengo y por ahí hago cosas como tirarme al piso después te duele todo pero tirarme al piso que todavía tengo ese fuego esa pasión por seguir entrenando y jugar así que me mantengo de la mejor forma y trato de dar al equipo lo que necesite a veces estoy muy inquieto pero trato de bajar un poco también A ver desde el primero de enero son el segundo mejor récord de la liga después de instituto arriba de Kims y arriba de todo el resto 13-1 acá en la bombonerita que estrenaron la cancha ¿Este Boca ya ahora qué es? ¿Es un equipo que necesita cambiar muchas cosas para pelear? ¿Necesita sí o sí mejorar la defensa o como está hoy le puede alcanzar? Obviamente siempre parece que no pero uno cuando gana siempre hay que corregir cosas es mejor corregirlas ganando esto creo que lo escuchaste muchas veces nosotros tenemos que seguir mejorando la defensa obviamente contra Peñarol tratamos de buscar qué es lo que ellos sacarle a ellos lo que les hace feliz que a nuestro entender o al cuerpo técnico les hace feliz que es el juego que pase por un lado que ellos no quieran hay puntos de jugadores que no nos afectan a nosotros pero sí si se abre el aro para otros jugadores en el caso de Torto en el caso de San Simón y que no maneje los tiempos yo creo que si queremos competir con los de arriba de igual a igual tenemos cosas defensivas por mejorar después puntos tienen todos en las manos me parece que pasando la pelota que a veces por momentos de partidos por momentos de partidos somos muy evidentes un pase y un tiro porque por ahí confiamos también en la calidad que tiene cada jugador entonces un pase más también jugamos muy bien al básquet los puntos van a llegar de un lado o de otro pero principalmente es la defensa a ver es medio la manta ¿no? sí ustedes por edad y por característica de algunos jugadores no sería demasiado lógico que defiendan demasiado ¿sí? alguno no le da por ahí tanto las piernas otro no fue grandes jugadores defensivos y cuando tenés este volumen en ataque quizá te confiás en que no necesitas tanto defender la realidad es o la pregunta es si ustedes quieren salir campeones ¿crees que va a ser porque mantengan este volumen ofensivo o porque realmente se concienticen en que tienen que defender mucho más que ahora? en la concientización a ver si lo dije bien ya lo venimos haciendo desde enero defensivamente hemos bajado esto es estadística hemos bajado los puntos que recibimos defensivamente ¿siempre se puede hacer mejor? sí yo entiendo la pregunta yo no sé si voy a discernir en vos no creo que pase por un tema de que somos grandes en todo equipo hay gente que defiende muy bien nosotros tenemos un referente defensivo que es Marco y por ahí yo vengo de atrás y por ahí soy otro referente porque toda mi vida fue así tampoco me quiero poner ahí solo digo que tenemos que ayudarnos más a los que por ahí defienden menos pero me da la sensación de que va a ser una cosa de la mano de otra ¿por qué? porque el partido el primer partido nosotros nos agarran ocho rebotes ofensivos en el primer tiempo y no nos pudimos correr entonces una cosa lleva de la otra me parece que podemos correr y lastimar mucho pero a partir de la defensa cuando hay momentos que defendemos hay cuartos que defendemos muy bien ahí es cuando sacamos la diferencia más allá de los 98 puntos de hoy entiendo lo que va pero me parece que que nos tenemos que refugiar un poco más en la defensa para los partidos para lo que venga más adelante ¿hay mucha diferencia entre lo que se van a encontrar si pasan esta serie más arriba en ese sentido? o sea van a tener que esmerarse mucho más porque los rivales van a ser mucho más poderosos ofensivamente no sé no pero pensar los cuatro de arriba y yo estoy tratando de pensar en el próximo viernes y tratar de ganar esta serie todavía no está nada definido por algo los cuatro de arriba fueron primero porque tuvieron una regularidad todo el año tanto defensivamente como ofensivamente nosotros la tuvimos a partir de enero pero tuvimos una primera parte muy mala por así decirlo con 43 tenés ganas obviamente de un séptimo título me encantaría por eso lo soñé y pensé quería volver a la boca para coronar de esa forma cuando empezó la liga que te llevaron medio de reemplazo tenías la ilusión o la la convicción de que te ibas a quedar todo el año sí yo lo soñé lo sentí energéticamente me parece que que hice todo para incluso como es mi característica me rompí todo desde el entrenamiento del día uno que Gonzalo me llamó para tratar de quedarme y quedé lo que quería no se nos dio en la primera mitad que era una linda oportunidad con la liga subamericana pero pero esto no termina aún nada ¿por qué no soñar? siempre hay que soñar pero hay que hacer cosas para soñar también te hago la última que se le ha hecho a varios que están en tu situación que es no te pregunto cuándo te vas a retirar sino ¿qué va a hacer que te retires? ¿qué cosa que te pase que sientas que analices? mirá yo al principio de la nota te dije que tengo esa pasión y ese juego todavía de tirarme todas las pelotas de ir a entrenar a veces si juego poco todavía lo tengo adentro y que quiero jugar más y si hago 5 puntos quiero hacer 10 no sé todo el tiempo estoy como el primer día que empecé a jugar al básquet profesional ¿qué va a hacer que me retire? no lo sé no lo sé trato de disfrutar hoy trato de disfrutar intenté disfrutar viste a veces uno dice en este disfrute no, vos tenés que disfrutar no te tengo que poner de mal humor pero es parte de uno ese es mi disfrute si no lo hice nunca hice otra cosa de no ponerme de mal humor porque perdía o siempre tratando de buscar esto de decir obsesión no, buscar la excelencia siempre lo hice también entonces no soy yo entonces estoy disfrutando estoy feliz estando acá y nada vamos por más gracias Martín no, gracias a usted saludos y así pasaba Martín Leiva el último que dejó sus pareceres acerca no solo del partido sino también de su carrera o por lo menos el estado de su carrera acá en Boca Juniors y ya cerrando el Triple H&A de la jornada de hoy les informamos nuevamente que vamos a estar presentes así que haremos la transmisión del juego 3 en Mar del Plata este viernes a las 21 tendrá además del tercer juego entre Peñarol y Boca en el Polideportivo y Las Malvinas también la transmisión de Triple H&A para poder escucharlo a través de la transmisión de la naranja del azul y oro por supuesto obviamente que se agradece primero y principal a la dirigencia del club porque va a permitir que varios hinchas puedan viajar hasta allá pero el que el que ya sea de Mar del Plata y quiera estar presente en el encuentro sepa que hay entradas disponibles para el público visitante 2.800 pesos es el costo y pueden acercarse al Polideportivo al entrar a Boca allá en Mar del Plata por último y para cerrar por supuesto los invitamos además de seguirnos en nuestras redes sociales que se suscriban a las plataformas tanto de YouTube como de Twitch que puedan aprovechar y aportar económicamente a Triple H&A a nosotros nos viene más que bien entendiendo que por ahí faltando un paso para darse el paso a la siguiente instancia tenemos también mucha ilusión de por qué no hacer la transmisión desde Obera así que a través de cafecito.a barra triple lleneice pueden hacer el aporte invitándonos uno o dos la cantidad de cafés que quieran el valor de cada uno es de 200 pesos así que sale mucho más barato que un café de verdad y además hacerlo también los que estén fuera de Argentina a través de patreon.com barra triple lleneice y si no se manejan con ninguna de las aplicaciones una transferencia directa a través de su home banking al alias tx.aporta si Santiago Amaratea hizo algo por independiente ustedes también pueden hacer algo por triple lleneice y para que reciban algo a cambio más allá del aporte a nosotros también tienen la posibilidad de hacerlo a través de flashcookie.com a través de triple y un medio lleneice .flashcookie.com y poder adquirir las remeras y otros productos de triple lleneice donde además de aportar porque un porcentaje del valor de las remeras van a triple lleneice también van a recibir algo a cambio y pueden ser desde una remera con los diferentes diseños de txjam la última que hemos sacado que lo pueden ser en remeras en diferentes colores gorras tote bags stickers lo que quieran y los pueden adquirir a través de esa página web que ven triple y un medio lleneice .flashcookie.com y ahí también hacer su aporte y recibir algo a cambio también vamos a decir que durante la transmisión vamos a estar haciendo el sorteo de la remera de algodón de boca para entregarla en el siguiente encuentro en la bombonera porque hemos llegado a la meta del sorteo de la remera de entrenamiento así que también eso será la parte de notificarlo dentro del siguiente de la siguiente transmisión así como también entregarla en la siguiente transmisión en la cancha dicho todo esto cerramos el triple lleneice de hoy nos quedó afuera lo que refiere a las a las formativas que Nara Silva dejó su resumen pero lo van a ver en las redes sociales también lo van a ver todos los lunes así que los chicos de formativas van a tener su espacio dentro de triple lleneice más allá de que no haya continuidad con el equipo de liga de desarrollo los menores por lo menos van a tener la información de sus partidos no ha sido hoy será la próxima semana cerramos el triple lleneice número 26 de la temporada 11 de los 10 años así que los esperamos no solo el próximo jueves sino también el próximo viernes mañana viernes en el encuentro ante Peñarol de Mar del Plata por el juego 3 de la reclasificación todo sea por supuesto porque Boca llegue a la siguiente instancia se agradece la presencia y estaremos nuevamente en contacto se agradece también a Ucuplay por alojarnos una semana más y será hasta la próxima chau